A veces cuesta que salga bien, por más que lo intentes siempre sale mal Y te preguntarás por qué, te cuesta tanto y llorarás Pero si eres paciente pronto lo verás, con un poco de esfuerzo algo te esperará Es magia, es magia si te esfuerzas bien, es magia, es mágico si lo haces tú Puede que te cueste aprenderlo a hacer, verás que divertido cuando sale bien Y si todo el mundo lo sabe hacer, y tú tienes tu ritmo para aprender Pero siempre habrá alguien que te observará, y cuando lo consigas orgulloso estará A veces aprendes o te siguen a ti, cada uno aprende a su propio compás Puede que haya trucos que te cuesten más, practicas sin parar y lo conseguirás Recuerda ser paciente y aprenderlo bien, toda la magia en tus manos tendrás Puedes hacer magia, puedes hacer magia Es magia, es magia cuando aprendes más, es magia, es magia cuando lo haces tú Puede que te cueste aprenderlo a hacer, verás que divertido cuando sale bien Puedes hacer magia